¿Qué ideas están defendiendo ustedes? Cambiemos la frase, no es el pueblo jodiendo al pueblo, es el pueblo defendiendo al pueblo, pero si él como presidente viene y sienta un precedente y dice no, no más, se sale del carril de las ratas, porque lo que últimamente se ha sentado en el gobierno es una sarta de ratas, que lo único que van a hacer al gobierno es a llenarse los bolsillos, porque eso es lo que hacen. Que el rico pague como rico, pero que el pobre no pague más. Exactamente, yo creo que es así, ¿verdad? Es que vean, nosotros pagamos IVA, pagamos agua, pagamos luz, pagamos un montón de cosas y de acuerdo a nuestra relación de ingresos es mucho, es que en realidad para nosotros es mucho, es demasiado. No es mucho, es todo, porque no queda nada, no queda nada, mi viejo, ya aquí un negocio no sirve, no queda nada, yo tengo un negocio y está difícil. Entonces, esto del COVID vino a ayudarles a ellos para montar este... Pero de por si eso antes del COVID andaba muy mal. Ya venía mal, sí, correcto. Lo primero que hace es ordenar la casa, se supone, ¿verdad? Y le cobra al que le debe. Pero cuando hay un país que no le cobran y que hay unas exoneraciones millonarias, es de verdad lo que usted dice, yo lo comparto. No me da la gana pagar impuestos porque los que tienen que pagar no pagan. Es que no, es que dejémonos esto desde la historia de que ellos quieren que el rico pague como pobre, pero que el pobre siga pagando. No, es que no es así, ya antes lo dije, es que el rico pague como tiene que pagar, que dejen de evadir impuestos y que el pobre deje de pagar porque ya no tienen con qué pagar. Cuando dejen de pensar, mire, el pueblo no va a venir a joder al pueblo, queremos defenderlos, queremos que ya no sigan pagando porque ya, ya esto no va más. Sobre todo lo más importante aquí es que el gobierno, este carajo, que si me escucha, ojalá me escuche, yo no sé qué tiene en la cabeza. Yo no sé qué tiene en la cabeza, es como un camaroncito. Porque resulta y sucede que en la corriente legislativa hay un montón de proyectos que ayudarían a que este país deje de pagar tantísimos impuestos. Ok, pero vamos a algo en donde yo todavía no tengo respuesta. ¿Cuál asamblea legislativa? ¿Cuál oposición? ¿Usted no siente que PLN, PUS, los cristianos, todos son iguales y que en realidad hemos llegado hasta acá porque no hay oposición en el gobierno? Sí, pero es que dejemos de pensar que esto es una cuestión de color político. Esto es una cuestión de sensatez, de criterio propio. ¿Pero no le falta sensatez a los diputados? Sí, por supuesto, por supuesto que les hace falta. Cuando a usted la llaman irresponsable, cuando el presidente dice, los que se oponen a más impuestos son irresponsables, ¿qué sentir tiene usted? ¿Cómo va a ser irresponsable estar aquí? Estar aquí, vea, aquí hay un montón de agricultores, aquí hay un montón de gente que dejó su trabajo, que está en riesgo su trabajo y estamos aquí dando la lucha por todo aquel que no lo puede hacer. Porque si vienen acá, resulta que los despiden, no tienen ese derecho de venir a manifestarse. Entonces, los valientes, los que sí podemos hacerlo, venimos aquí a dar la cara por todos esos que están en la casa. Tal vez muchos tienen el deseo de venir acá también a defender sus derechos, pero no lo pueden hacer. Por eso es que estamos nosotros acá, defendiendo el pueblo, defendiéndolo de esa gente.